Sí, tumba todo. Son mis pantalones de trabajo. No quiero arruinarlos. Ok. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ok. ¿Quién es? Cállate. No están las llaves. Siempre las dejan afuera. Sí, cuando éramos niños. Ok, está bien. Solo hay que buscarlo. Ve. ¿Escuchaste eso? No. ¿Qué? Viene, señor Fisher. ¿Qué? Ah, ponte esto. ¿Qué haces? Hago lo necesario. Oh, está bien. Espera. Cierra la puerta. Mierda, 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 mierda. Bien. Ok. ¿Dónde están las llaves? Están en mi bolsillo. Cállate y dámelas. Apúrate. Ok, solo saca la rembolsa. Bien, aviéntamelas. Bien, ok. Ahora escucha. Eh, obviamente estamos robando el carro. Y no quiero que lo reportes como robado hasta hoy en la noche. Digamos, hasta las 5 p.m. o... ¡Seis por ser seguros! ¡Seis quince! Sí, seis quince. Ni pienses en llamar a la policía. ¡Somos la policía! Bien. Sí. Y si te metes con nosotros, juro por Dios que... ...le dispararé a tu hijo. ¡Dylan Fisher! Sí, Dylan Fisher. Y sé dónde trabaja. Trabaja en la agencia de viaje. El idiota de pelo feo. Es correcto. No, no, por favor no lo hagan. No diré nada, lo prometo. Solo dejen a Dylan solo. Está bien. Pero, si llamas a la policía, una funeraria será la que arreglará sus malditos risitos feos. Porque va a estar muerto. Es correcto. Porque estará muerto. Ahora abre la maldita puerta. ¿Tienes algún snack como galletas o yogur?